Me gustaría que reflexionara y que volviera al grupo, que anduvieran los dos, el hijo y el papá. ¿Qué le dijo a Lupe ahora que no hubo este Ramiro? ¿Qué le comentó? Pues me comentó que a lo mejor arreglaban y iba a hablar con Ramiro, porque él no tiene nada en contra de nadie. Son compadres. Son compadres. De parte mía me gustaría que arreglaran y que anduvieran, como les digo, el hijo y el papá. Los dos Ramiro aquí tocando con bronco. ¿Sabe usted si hay alguna rencilla entre padre e hijo por esto de que ahora... No, 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 porque él mismo lo trajo a bronco. ¿Y ahora se acabó en su lugar? Pues no, 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 porque simplemente que si no tenía permiso del médico de volar, ¿verdad? Y le dice, pues, ayúdame. Tiene que ayudarle a su hijo, ¿verdad? ¿Ha tenido contacto con Ramiro? Con Ramiro ahorita ya no, porque cuando andamos en la gira acá, andábamos platicando de eso que ya se sentía un poco... Inclusive no, fue a varias giras, ¿verdad? Digo, a varias entrevistas. Respecto a las declaraciones que dio Ramiro donde decía que lo habían tratado mal en la última presentación y que aparte le pagaban menos, ¿qué ganas puede decir usted? Ahí sí no me meto yo, porque en los billetes cada quien reparte como... ¿Cómo se manejan los grupos? Mira, cuando hay una cabeza del grupo, se manejan con sueldos. Ok. Pero cuando hay sociedad, pues tienes que sacar gastos desde diésel, diésel, llantas, hotel, pero cuando hay una cabeza en el grupo, solamente se dan sueldos a todos. ¿Y usted sabía de que Ramiro fuera socio de Bronco o solamente Lupe? Eso sí, no lo puedo saber. ¿No sabe? Más que hablamos de la música y de la amistad que tenemos, porque yo soy amigo de Lupe desde la secundaria, jugábamos básquetbol. Ándele. ¿O sea que usted puede haber entrado a Bronco? No, yo tengo mi grupo. ¿Cómo vio a Ramiro Jr. ahorita y a Lupe? Excelente. Excelente músico. ¿Es el señor hijo de mi grupo? Sí, yo lo he hecho yo. Excelente. Para mí es un excelente músico el hijo de Ramiro, tanto como su papá. ¿Usted lo avala? Excelente músico los dos. ¿Usted lo avala? Lo avalo al 100%. ¿Pero Bronco, el robo sin Ramiro o puede seguir su historia, vaya? Bueno, pues este, mire, la voz de Lupe, pues es primordial, ¿verdad? Pero como le digo, en mi gusto me gustaría que siguiera adelante Ramiro. Me gusta, pero juntos con su hijo, sin sacarlo, porque los dos son excelentes músicos. ¿Qué mensaje le mandaría a Ramiro? Que hable con Lupe, Lupe es una persona bien buena y que sin abogados y sin nada, arreglen y que anden los dos, es lo que yo quiero. Muy bien. Gracias, señor. Gracias. Gracias, don Francisco. Gracias por tomársela. Gusto verlo. Gracias, don Francisco.